¡Aplausos! 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 Esto es Eva, Eva, en el paraíso con Adán. Y eso que Eva está muy cachonda, está muy cachonda. ¡Ay, Adán! ¡Por favor! ¡Si lo acabamos de hacer! ¡Ay, pero yo quiero otra vez! ¡Venga, ay, hijo! ¡Porfa, venga, venga! ¡Que no, que no! ¡Que paso a ti! ¡Que no, que no quiero! ¡Venga, venga, venga! Y eso que Adán huye de Eva. Y Eva sigue, sigue, sigue cachonda, que no sabe qué hacer. Total, que a lo lejos ve un gorila. Dice, ¡buah! Con el gorila. Y va detrás del gorila, el gorila... ¡Aaah! Y va detrás del gorila, le coge los pelos del culo, se queda con los pelos del culo del mono, y el mono se escapó. Ve un dinosaurio, dice, ¡buah! Un dinosaurio, el dinosaurio... ¡Aaah! Cu, cu, cu... Y Eva detrás del dinosaurio... ¡Yo quiero follar! Y detrás del dinosaurio... Y el dinosaurio... ¡Aaah! Y se tira por un precipicio el dinosaurio. Total, que nada, que sí, Eva seguía cachonda y al final cogió... Estaba toda desesperada, se pegó un bañito frío en el lago, y se encontró un pescadito, y se alivió con ese mismo, y se alivió con el pescadito. Ahora, la moraleja de la historia. Ya sabemos por qué los hombres huyen cuando las mujeres estamos más calientes que ellos. Ya sabemos por qué los monos no tienen pelos en el culo. Tercero, ya sabemos por qué los dinosaurios se han extinguido. Pero lo que nunca llegaremos a saber, ¿a qué olía el pescado antes? Van a cruzar una carretera dos ratones. ¡Espera, espera! ¡Espera un momentito que viene, que viene un coche! Pasa un coche deportivo con dos tíos ahí, uno de ellos tira cigarros en la carretera. Dice, vamos, ahora podemos cruzar. Cruza el primero, y el otro se queda... ¡Chacho, mira! Una lucierna, ¿qué es esto? ¡Chacho, un porro! ¡Chacho, vamos, vamos! ¡Paco, ven aquí! ¡Vamos a tomar unas caladitas! ¡No, ya no fuimos drogas ni nada! ¡Vamos a tomar una caladita! ¡Coge el ratón! ¡Chacho! ¡Unas caladitas! ¡Chacho, Paco, qué guay, tío! ¡Chacho! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, tío! Y el que estaba en frente. ¡Mira! ¡Cruza allá! Que viene un camión ahí y dice... ¡El camión! ¡El camión se para! ¡El camión! ¡El camión que se acerca a mí! ¡Esto lo para yo! Pone las dos patitas atrás, levanta las patas delante y el camión... ¡A dos metros del ratón! ¡Pah! ¡Se pica una goma! ¡Y frena justito delante del ratón! Se baja el chofe y le dice al copiloto... ¡Chacho, Antonio! ¡Se nos picó la goma! ¡Saca al gato! ¡Dice el ratón de la cabeza! ¡Salta al gato! ¡Venga! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!